Música Hoy cuando venía para el programa que pasé a comprar dos periódicos a un supermercado me interrumpió una persona para hacerme nada más una pregunta que si nosotros aquí en el programa, obviamente era un oyente sabíamos cómo se determinaba quiénes eran los hombres más ricos del mundo y los más poderosos a propósito de que un periódico estaba bajando Putin salió en el... No, pero el poderoso, el más poderoso Exactamente, que Putin volvió a ser el hombre más poderoso del mundo por el tercer año consecutivo Bueno, coincidió con mi opinión por eso me interesó muchísimo Si es el más inteligente Todos los futuristas quedaron relegados Entonces, a mí me agarró de sorpresa y lo único que le dije, mire yo le puedo asegurar que esa gente que es súper millonaria no tiene en efectivo la plata en ningún banco del mundo ellos tienen 20 mil millones ni 30 mil, ni 40 mil ni Steve Jobs anda ahí con las valijas llenas de plata sino que lo que hacen para medir la riqueza es fundamentalmente, porque eso sí lo tienen cuantificado en Estados Unidos el papel, el número de acciones que esta gente tiene en empresas y compañías cuyos volúmenes sí son cuantificables Entonces, sobre eso hacen una muestra y así lo hacen también sobre América Latina en empresas Entonces, me pregunta ¿Y cómo hacen para determinar el caso de los narcotráficos, de los narcotraficantes que aparecen ahí con fortunas también muy grandes? Y le dije, mire, para mí eso es más complicado contestarse pero lo único que le puedo decir es que eso lo hacen sobre, en lo que yo entiendo sobre volumen del movimiento de droga internacional Entonces, sobre eso hacen cálculos del valor pero tampoco hay gente que tenga las millonadas Y sobre el poder de los gobernantes que era la segunda o la tercera pregunta que me hicieron fue y le dije, eso es por la geopolítica de la inmediatez de las cosas es decir, en un momento determinado hay alguien que juega un papel importante en las relaciones internacionales Te interrumpo un minuto Y en este momento le están dando a Putin, como decía Álvaro Fernández el tercer año consecutivo Ese es el hombre más poderoso Eso es, evidente Ese es el hombre más inteligente más oportuno en sus análisis definitivamente juega a jedrez todo el tiempo Estoy seguro de que no tiene una cosa que ver con la otra porque Bush debe haber sido el más poderoso No, nunca lo fue ¿Nunca? No, nunca Ni cuando estaba haciendo ley a todo el mundo No, nada, nunca fue Nunca fue considerado Entonces no asocian el poder con la capacidad destructiva No, mira, es que acabas de decir una cosa muy interesante y te la voy a contradecir A ver Que, digamos, no es que tengan el dinero ni que lo tengan El colombiano, aquel famoso ¿Cómo se llamaba? El narco, jefe Ahorita nos acordamos Bueno, ese tenía en baúles los billetes Ah, bueno, por supuesto que sí Hay parte, hay parte Tiene, claro Por la dificultad Para lavarlo Sí, sí, claro, claro Sí, hay gente que lo tiene en bodegas Sí, 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 bueno Lo teníamos en bancos Pero no en bancos Ah, no, 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 hombre No, no Claro que para los que tienen, digamos, muchas acciones y propiedades Daría, es lo mismo que tenerla en la alacena Porque cuando necesitan una suma considerable para una acción determinada En cualquier banco se la prestan En cambio, uno va al banco y... Y ahora es nada más una cifra contable Exacto Sí, exacto Uno le prestan tanto y es la cifra contable Yo conocí, ¿cómo se llama este tipo? Pero... Yo sé de quién está hablando Escobar Lo conocí cuando yo estaba embajador allá Él era senador Y era dueño de un equipo de fútbol Y era un tipo muy simpático Y en las recepciones yo lo veía, siempre llegaba Y poco a poco se fue, digamos que aclarando su perfil Y entonces la gente empezó a... Porque se fue haciendo él mismo muy evidente Sentenciando a muerte a un montón de gente Y ponían, mandaba a matar Y era tremendo, bueno, tremendo Pero durante un tiempo Jugó, jugó en primera fila Muy elegante, llegaba a las recepciones y todo Escobar Escobar Gaviria Siempre le preguntaron si era pariente de Gaviria Y dijo que no Porque Gaviria fue, siendo presidente, el que lo mató Es decir, su gente Lo mataron en un techo O en un tejado Es muy difícil, digamos Es un apellido, ¿verdad? Sí, sí, claro Cuando yo estaba embajador en Venezuela El embajador de Guatemala Era un militar Pero tenía 20 años De estar en el servicio diplomático Y Un día Un día hablando con él Yo me atreví a preguntarle Cómo había pasado en la época de la represión en Guatemala La época dura Entonces me confesó Me dijo, mire Embajador, como se trata Yo le voy a decir algo Que para mí Me decía es muy doloroso Porque Yo era militar, obviamente Yo tenía un sobrino que pertenecía a las guerrillas Y un día apareció casi descuartizado Y entonces Mi familia se dividió Porque los monos me echaban la culpa a mí Y yo puedo jurarle a usted me decía Que yo no tuve nada que ver con eso Y ni yo, dice Él me dijo a mí Ni yo participé de matanzas Ni ese tipo de cosas Por eso Rápidamente vi cómo me podía escapar de ahí En el servicio diplomático Y se escapó ¿Verdad? Pero al final es desgarrador eso Sí, sí, sí Claro, claro Ese tipo de situaciones De ser O por un apellido Parte del Estado Y parte del narco O ser militar Acordate De situaciones como estas De aquella reina de belleza de Guatemala A Rogelia Igual La empalaron Uy, chica Qué horror Y eran las familias más distinguidas de allá Qué horror Pero es que ahí la cosa si era El asesinato si era Ensañoso Ah, sí, claro Inhumano al extremo Es decir No sé si hay inhumanidad al extremo O la inhumanidad es por sí Inexemis Pero Ahí sí había Sadismo Sadismo Sí Una actitud horrible Sí La otra cosa Que no me la preguntaron obviamente Pero que En estos días he estado leyendo Es sobre El papel del dólar Como moneda internacional Y Lo que leí era Que bueno Que Estados Unidos Y creo que tenía que ver algo Con el enredo este De la FIFA y eso Que los Estados Unidos Podían intervenir En En este tipo de situaciones Y andar persiguiendo gente Porque ellos Su moneda internacional Era de tal forma Que la manejaban Y ellos son dueños De los billetes Para entonces Manejan eso Y que Sí pero hay que pagar El caso de Panamá Y esos que usan la moneda Pagan Ah la compran El Salvador y Panamá Sí 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 Pagan el dólar Tienen que pagar Sí hay un rate ahí No me acuerdo cuál es Pero sí lo Pero en este momento Hay una especie de disputa Con los chinos Porque Los chinos quieren hacer De yuan De la moneda Sí Una moneda internacional Equiparable como medio De pago internacional Rompiéndole El monopolio internacional Del dólar Entonces hay una especie De disputa Hay una especie Hay una disputa Que se está Empezando a dar Que ya está Digamos De alguna manera Asentando Algunas bases En Europa Y que De pronto También Uno ve la presencia China en América En el continente Y Uno podría pensar En cualquier momento Los préstamos Y toda esta cosa De alguna manera A establecer Algún criterio Bueno En algún momento Los euros Como que compitieron Un poquito A nivel de financiamiento Etcétera Sí pero nosotros No tenemos el yuan Como una referencia Sí no no En absoluto Es que Hay cuatro monedas Que tienen ese La libre La libre inglesa El dólar El euro El euro El marco No el marco No el yen El yen El yen El yen El japonés Sí sí Ahora Eso A veces nos vamos a pensar Que Para un país Que tiene Digamos Un estado Que engloba Efectivamente Mil Trecientos Cincuenta Millones De personas Y tiene una influencia Importante Sobre Otro montón De chinos Que están En la En la En la diáspora Sí claro De tal vez De hecho ya Es demasiada gente Como para que No tenga una gran importancia Esa moneda Como 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 referencia Para el intercambio Porque Una pregunta No pero eso tiene incluso Que ver con la Con la posibilidad De la venta De bonos especiales Sí 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 Claro Oye Una pregunta Que a mí sí Me sorprende Hace Tal vez unos Diez años Un poquito más Que El Politburo Chino Si es que Puedo llamarlo así Decretó Que El sistema Chino Era Un Un capitalismo Socialista O un Socialismo Capitalista Un sistema Un sistema Político Único Con dos Economías Sí pero ellos Hablaron de un Socialismo Capitalista O de un Capitalismo Socialista A mí hay una cosa Que me sorprende De la estructura China La cantidad De millonarios Que hay En la clase Normal Pero millonarios Ese que iba a construir El canal de Nicaragua No tiene nada que ver Con el gobierno Y les iba a prestar 50 mil millones De dólares Es decir ¿Cómo se da Ese fenómeno En un régimen Que controla Absolutamente Todo Yo no he podido Descifrarlo Te confieso No lo he podido Descifrar Es que cuando Salvo que sean De Hong Kong Cuando lo descifré Cuando lo descifré Ya habrá cambiado Salvo que sean De Hong Kong Entonces se quedaron Ahí millonarios A mí no se me olvida Cuando Cambió un poquito La estructura En China ¿Cómo se llamaba Aquel que salió Visitó un montón De países Y volvió Deng Xiaoping Deng Xiaoping Y dijo A mí no me importa Que el gato Sea negro O blanco Lo que quiero Es que Case ratones De veras Es que fue Extraordinario Es pensamiento La claridad Así que Negro O blanco Lo que case ratones Deng Xiaoping Sí Sin embargo Deng Xiaoping Fue el que ordenó La matanza En la plaza aquella De Tiananmen Bueno Eso parte Sí, sí El proceso represivo No, no Yo sé Pero digo Hay que tomar decisiones A veces De esa naturaleza Claro Lo que pasa es que En ese caso Se recuerda Quien fue Pero en el caso De Tlatelolco El pillo Que lo mandó a hacer Ya tomó Lo olvidó Digo Ah, yo no me acuerdo Díaz Ordaz Yo creo Díaz Ordaz Claro Díaz Ordaz Díaz Ordido Y eso fue Una barbaridad Eso de Tlatelolco Y ahí los desaparecieron Además Sí Allá había ticos Sí Hay un colega Universitario Que después Fue profesor Ya debe estar Pensionado Como nosotros Pero que Se logró salvar De esa De Tlatelolco Sí, claro La plaza de las tres culturas Le dicen ahora Bueno, sí Le cambiaron Le cambiaron El nombre A Tlatelolco La del narco Esa cosa es Con un fenómeno como ese Uno tiene que ponerse a pensar Bueno Bueno, echamos un Un vistazo a lo que ha sido China a lo largo de la historia Y porque ahí Ahí están muchas de las claves Ha sido Ha sido Una entidad Para no decir un imperio Porque Podría haber sido una república Algún tiempo No sé Pero Pero La China incluso fue dominada En una época hasta por Japón Sí, claro Claro Y los mongoles Sí, sí, sí Pero Un día esto estaba viendo Por cierto Ahí en esas recreaciones Que hacen en la red Una película No sé si era específicamente Para mostrar cómo era O es parte de una película más grande Todo el esplendor De una coronación imperial En China En una época muy antigua Y Me daba cuenta De que las cosas Que ahí se muestran Y se muestran Con base En 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 Conocimiento histórico Hacen pensar Que inventaron Demasiadas cosas Antes de que Las inventaran otros Sí, sí, sí Claro Y hay una cosa muy interesante Empezando por la pólvora Sí, sí Pero Hasta ahora Hasta se discute Su presencia en América Antes que Colón Con un barco Sí Sí, sí Gigantesco A la par de cualquier marquillo Que venían Con la Con la campana La campana La campana Uno Uno es cristiano Un entorno cristiano Y católico Y la campana es Un símbolo Un símbolo Y Cosa Uno Uno se dejaba llevar Por las cosas Que decía la campana Bueno Porque se usaba la campana Para llamar a la gente Claro Para reunirla Y para darles mensajes O para Pero de diferentes formas De tañir O de tañer Perdón Es ahí donde digo Porque Esa cosa muestra Campanas Con una forma Totalmente Distinta Es decir La forma campanada Todos la conocemos Tiene forma de campana Sí, 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 sí Claro, claro ¿Cuál es la mesedad de la mesa? ¿Cuál es la La ¿Cómo se diría? La campanidad de la campana Exacto Aquí se plantea eso Porque Es lo que hace Que una campana Sea campana Tienen Muchas, muchas de ellas De distintos tamaños Tienen Unas formas Una forma Que a mí nunca se me ha ocurrido Que era la de campana En China Sí, sí Ajá Y entonces Cuando las tocan Las hacen El bajo Las golpea Tienen unos Un sonido específico Pero también Riquísimo Porque dependiendo Del tamaño Así es lo que Así es el sonido ¿Verdad? Entonces Hay una musicalidad Como la que se encuentra En los Tendría que ver incluso Hasta con el péndulo De la campana El que la hace sonar Probablemente Sí, bueno Sí, claro Pero también Si es más grande o más bajo El ritmo del toque Por ejemplo Cuando se toca arrebato Por ejemplo Es un ritmo más rápido Cuando es Por muerto Es lento Claro Y más Yo voy a decir Más oscuro Más grave Es interesante Entonces De veras Es una ciencia Lo de las campanas ¿Verdad? Entonces Uno se pregunta Si Uno es demasiado rápido En juzgar La La propiedad Por así decirlo De Rasgos culturales De 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 otros Entornos ¿Verdad? Yo Me doy cuenta Viendo esas Campanas Y oyendo lo que dan Me doy cuenta De que en realidad Viví toda mi vida Con un prejuicio La campana Era eso que oía yo Y que luego en Europa Me asom En los carrillones Aquellos Me encantaba Y no Y ahora Le pongo cuidado Y me doy cuenta De que el carrillón Para decirlo de alguna manera Chino Tiene una belleza Especial Que me la había perdido Es decir Que he dicho Que lo di antes de morir Acordate Pero más tiene que ver Hasta con el esculpido Que les hacían a las campanas Ah si Claro Porque son obras Si También tienen su arte Pero una cosa Acordate Acordate cuando hablamos Sobre Marco Polo Todas las cosas Que encontró Que ya habían Que eran conocidísimas En la China Y bueno Entonces uno Como que se vuelve Más tolerante Es decir Empieza uno A recordar Las oportunidades Que perdió De ponerle cuidado A cosas que pudieron ser Hermosas Solo porque Le sonaban raras Incluso las campanas Llegan incluso a la mesa Cuando en algunas mesas Ponen una campanita Para llamar Para llamar Ah si claro Para que cambien platos O sirvan Etcétera Y que es una manera De llamar En la época de la colonia Aquí se usaba La campana En las alcaldías Para convocar a la gente Ajá Si 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 Para leerles Porque ahí no había nada No había prensa escrita Todavía aquí Entonces Las leían O para dar a viva voz Algún mensaje Si 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 Entonces era el campanazo Dale el campanazo Ya se dio el campanazo Si 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 Mira Ahí me están Esa impresión Que curioso A la muchacha Decía Estate quieto Que mamá Me está campaneando Y cuando no campaneaba A la mamá Y uno estaba marcando Le aparecía la par Yo iba a marcar Donde mi novia En esa época Mi esposa Actual Le mandaban Le mandaban A la chiquilla A la noche Me aparecía El señor A la suerte Hacer parte De la conversación Como para decir Mire ya Y no Y cuando ibas al cine Entonces te mandaban Como le decían A una hermanita O a alguien Así es Así claro Si Para que lo acompañara Si El cuñadito menor Me lo mandaban Exactamente Yo paré Es un día Que Invité a mi A mi esposa Actual Que era mi novia La invité a almorrar Y entonces Estábamos en el puerto En una En una actividad Donde mi suegro Me había invitado A pasar con ellos Una semana Santa Y yo le invité A almorrar Y a un restaurante Que nos invitaron Más bien Nos invitaron Y mi suegro Dijo No pueden ir solos No pueden ir solos A ir a almorzar Ahí un restaurante Entonces le dije Mire doctor Usted sabe a que hora Sale Anabel de su casa Si a las 6 de la mañana Porque va para la universidad Y a que hora Regresa Como a las 7 O 8 de la noche Cuando termine la universidad Y le dije Y usted está seguro Que lo va a la universidad Entonces me dijo Vamos a tomarnos Una cerveza Y se van a almorzar Claro Pero eso fue muy brutal Y ya no solió Meter conmigo Se democratizó La salida De Anabel En este momento Pero como le llamaban A eso Tenía un nombre Sí, sí, sí Chaperón Chaperón Mosca Sí, sí La mosca Era mosca La mosca Sí, mosca Más que chaperón Chaperón es más elegante La mosca La mosca Qué cosa Y ahora no Y ahora los muchachos Ya tienen Una relación Más bien uno Se sorprende Sí Sí Y sobre todo Las mujeres Mi mujer vive A la armada Como decía Con la relación Efectivamente Es decir ya Previo al matrimonio Ya conviven Entienden Aquí estos personajes Del teatro No me acuerdo En cuál era Que decía Bueno Yo ya superé Todo eso Dice uno Dice el otro Ah no Yo ya superé La superación No, pero Hablando de esas cosas Las nietas Que yo tengo Tienen cinco años Un día De estos La mayorcilla De las dos Ema Le dijo a sus papás Tengo novio Ah bueno Se quedaron Y ahí Normal Pero Dos o tres días después Mi hijo Le pregunta A Ema Ema Tratando de averiguar Quién era el noviecillo Entonces la chiquita Le dice Papá No discuta conmigo Sobre mi novio Eso déjémelo a mí Ah bueno Ah Claro, claro No quiso que le preguntaran Nada La independencia Dice Así va Yo digo Le va a dar guerra Quién sabe Como diciendo No permito que Pregunten Interferencias Claro Pero el chiquito De cinco años Entonces No estamos hablando De un adolescente Sí Así va Y Para qué preocuparse Por eso Como el todo El debate Es que cuesta Acostumbrarse Es decir Aún Para mí Claro Hay una serie De cosas Que Tengo que aceptarlas Porque son Es parte de la Evolución De la sociedad Y Pero Pero Mi mujer No No se las traga Le cuesta Mucho Porque Sí no Eso se entiende Y Habrá Hay sociedades En las que la cosa Marcha mucho más lentamente Y a veces ¿De cabeza O con aterrizaje? Sí claro Y porque En Afganistán ¿Y usted qué opina? En Afganistán Las cosas van para atrás En algunos países árabes Igual Sí Entonces Y si gana El Estado Islámico Peor todavía Bueno Ahí sí que hay que aterrizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!